Y ahora se viene... Ahora... ¿Qué mi amor? Ay, tengo ahí, está loquito. ¿Qué dijo? ¿Qué? Que venga Tinelli a la banda. ¿Las chicas lo quieren ver? ¿Quién te dice que no está en mi camarín? Si escuchan un helicóptero, capaz que viene. ¡Buenas noches, la banda! ¡América! No, que se joda. La banda para mí sola. Que se joda. Hola, mi amor. Se ligó un pico. Ahora sí. Vamos. Ahora sí. Me están echando. Oh, me están echando. Bueno, no. Me van a tener que sacar acá con una grúa. Vamos. Ahora... Eso. Eso mismo. Esta canción me trae recuerdos de un grande como Ricardo, tan generoso, que me dio lugar en su escenario. Así que... Espero que la canten conmigo. Bésame la boca, con tu lágrima de risa. Bésame la luna, y tapa el sol con alpuga. Bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta, y el mar más profundo, besaré con tu humedad. Bésame el susurro que me hiciste en el oído, besa el recorrido de mis manos a tu alzar. Con agua bendita de tu fuente, besame toda la frente, que me bautice y me bendice, esa manera de besar. Besa mis campos y mis flores, con tus gotitas de colores, besa la lluvia que resbala en la ventana. Besa mi vida y mis cenizas, y me dirás que voy deprisa. Besame y deja con un grito que lo logré. Besa el torrente de ilusiones, besame todas las pasiones. Besa mi río hasta su desembocadura. Besa mi vida y mis cenizas, y me dirás que voy deprisa. Besa mis días y mis noches, mis diluvios, y mi cielo a veros hoy. Gracias. Ojalá se lleven un lindo recuerdo mío, yo de ustedes me llevo lo mejor. Hay buena onda en el aire acá, se respira buena onda. Besame los ojos, aun dormida en la mañana. Besame la piel, con el caudal de tu estreches. Con el agua bendita de tu fuente, besame toda la frente. Que me bautice y me bendice, esa manera de besar. Besa mis campos y mis flores, con tus gotitas de colores. Besa la lluvia que resbala en la ventana. Besa mi vida y mis cenizas, y me dirás que lo he deprisa. Besame y deja con un grito que lo logre. Besa el torrente de ilusiones, besame todas las pasiones. Besa mi río hasta su desembocadura. Besa mi vida y mis cenizas, besa mi vida y mis cenizas, y me dirás que voy deprisa. Besa mis días y mis noches, mis diluvios, y mi cielo a pleno sol. Y mi cielo a pleno sol. Coqui Ramírez, se va Coqui. Se va Coqui. Se va Coqui. Pero vamos a seguir románticos. Coqui, ¿no trajiste algo nuevo para presentarnos, para regalarnos en la noche? Yo traje, permiso que se me metió un bicho. Ah no, ahí está. Yo traje una canción para cerrar, muy alegre, que también forma parte de mi disco. Que es un poco como que se la robé, se la pedí prestada a Alberto Plaza. Y lo curioso es que la canción nombra a este lugar. Porque hoy estamos de fiesta aquí nosotros. Hoy estamos de fiesta. Y la banda, escúchenla bien. Los quiero a todos bailando, ¿eh? Por favor. Así me despiden con mucho calor y mucho cariño. ¿Les parece? Vamos entonces con Coqui Ramírez. Hoy estamos de fiesta. Volumen, maestruli, vamos. Volumen, maestruli, vamos. Aquí está, ya llegó, ya está la banda sonando Llegó el momento esperado, lo vamos a celebrar Me gusta que cantes, me gusta verte bailando Mira que hermosa tu risa, carita llena de sol Nadie se quede sentado, todas las voces conmigo Habla de pena el pasado y hagamos un carnal Hoy estamos de fiesta, el sol vuelve a brillar La tristeza está muerta, ven a cantar Hoy estamos de fiesta, deja atrás el pesar La tristeza está muerta, ven a cantar Arriba la luna, ve como goza mi gente Poniendo pecho a la vida, con el futuro en la mente Mirando pa'lante, como en aquella canción Alimentando los sueños, que nacen de un corazón Nadie se quede sentado, todas las voces conmigo Habla de pena el pasado y hagamos un carnal Hoy estamos de fiesta, deja atrás el pesar La tristeza está muerta, ven a cantar Hoy estamos de fiesta ¡Vamos la banda! Ahora sí lo quiero escuchar, ¿eh? ¡Otra! 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 Hoy estamos de fiesta, deja atrás empezar La tristeza está muerta, ven a cantar Los dejo bailando, cuarteteando Gracias la banda, un placer Espero estar para los 100 años acá ¿Me invitan? ¿Sí? Gracias Gracias Coqui, Ramírez, el aplauso de la banda Gracias Gracias por estar con nosotros, por visitarnos Baila Coqui al 1303 Me hacen el aguante, vamos Les voy a mandar besos A Marcelo, le voy a decir, aguante la banda Esa gente tiene sangre Gracias Coqui Gracias Un placer, gracias El corazón de la banda de Santiago del Estero y de toda la gente Para despedir a la cordobesa Que enamora los corazones de los argentinos Coqui Ramírez Bueno, se terminó el show de Coqui Ramírez Impresionante Impresionante La cantidad Y ahí